Un barco con trigo ucraniano con destino a Etiopía llegó a puerto y de esta manera es el primer barco en navegar como parte de un impulso para enviar alimentos a los países más vulnerables a la hambruna y la sequía, dijo el presidente Volodymyr Zelensky. El sábado pasado Ucrania y las naciones aliadas lanzaron una iniciativa para exportar 150 millones de dólares en granos a Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Somalía, Congo, Kenia y Yemen. Enviamos alimentos, enviamos esperanza, dijo Zelensky en un tuit que acompañaba a un breve clip de un barco que transportaba 25.000 toneladas de trigo para Etiopía que mencionó que había llegado al puerto de Doralec, esto en la vecina Djibouti. Zelensky dijo que para principios del próximo año un total de alrededor de 60 barcos habrán entregado cargamentos.